La selección de Brasil volvió a sufrir un fracaso similar al de Qatar 2022. Al igual que con Croacia, la canarinha fue eliminada en la tanda de penales, esta vez contra Uruguay, tras un empate 0-0 en los 90 minutos de juego. El partido tuvo lugar en el Allegiant Stadium, en Nevada, Estados Unidos. Esta nueva decepción ha generado una avalancha de críticas en Brasil, mientras que la prensa argentina no perdió la oportunidad de burlarse de la eliminación de su eterno rival. TikSports publicó en Instagram, La tristeza no tiene fin, junto a una imagen de Clovis Acosta, conocido como el gaucho de la Copa, un icónico aficionado de la canarinha. La publicación del medio argentino desencadenó una gran cantidad de comentarios, la mayoría de los cuales criticaban la actuación de Brasil. La selección sufrió una importante baja en el partido contra Uruguay con la suspensión de Vinicius Jr. Este último tropiezo de Brasil ha dejado a sus seguidores y a la prensa del país profundamente decepcionados, mientras que la rivalidad con Argentina sigue alimentando las burlas y críticas. ¿Qué te pareció la reacción de la selección de Argentina ante la eliminación de Brasil en la Copa América 2024? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y como siempre te invitamos a seguir para estar informado, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!